antes de continuar les quiero comentar recordar nuevamente que nos pueden seguir a través de las redes sociales principalmente en youtube donde pues cada semana les vamos subiendo cada uno de los programas que aquí a través de metrópoli televisión en la zona centro oeste de puebla vamos les vamos dando salida ahí con la información referente a los diferentes eventos y festivales que se realicen en nuestro país principalmente dentro de lo que es la zona centro fue la clasca la ciudad de méxico y que por supuesto ustedes pueden ir checando también ahí dentro de lo que es youtube y que nos pueden encontrar como garco producciones además está el facebook también cargo producciones de igual forma o si lo prefieren nos pueden seguir en el twitter personal que es arroba mar garcía uno para que pues también no se pierdan de la información que aquí les vamos dando a conocer a continuación les vamos a dejar a estos señores de los románticos de zacatecas quienes pues anteriormente ya se habían presentado aquí en conocido salón dentro de lo que es la ciudad de puebla pero nuevamente estuvieron presentes en este festival de primavera puebla 2016 y bueno pues que les podemos comentar ellos pues saben bastante lo que hacen lo saben hacer bastante bien prenden al público los integran dentro de lo que es cada una de sus presentaciones y por supuesto a ellos nos tocó verlos en la pasada edición del vive latino y que por supuesto pues desde ahí y desde antes ya les veníamos platicando ya les hemos platicado un poco más acerca de los románticos de zacatecas sin embargo pues por el momento por ahora les dejamos parte de su participación dentro de esta primera edición del festival de primavera realizado pues hace ya algunas semanitas por aquí en el estado de por la chéquenlos ellos son mánticos de zacatecas la siguiente canción la siguiente canción está especialmente delicada para el vato que que regaló tinacos que la porra la salude güeyes esto se llama más enfermo ya las tienen hartos esos güeyes y ah 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 Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más y más Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más y más Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo Cada vez me siento más enfermo, toda la que dices no lo entiendo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!